muy buenos días tardes o noches caballeros bienvenidos al dios de los autos yo soy jose miguel calderón como siempre acompañándolos y recordarán que la semana pasada hicimos la verdad en tu cara de la honda w rb un auto que destaca por sus 62 kilómetros por galón en consumo el más rendidor de la categoría y segmento muy aparte de tener los honda magic seats que dan muchísimo espacio interior gracias a esto también es uno de los autos más versátiles y amplios de la categoría y segmentos crossovers pero ahora japan autos el concesionario honda más grande del perú ha invitado a comprobar en el mundo real frente a frente con la w rb de qué se trata este carrito y a conocer el verdadero poder del vete muchas gracias por la invitación te puedo ayudar bueno me invitaron a que conozca el verdadero poder del vete y no han hablado de una nueva versión de la w rb que yo no conocía y no contemplé en la verdad en tu cara esta es verdad esta es correcto es como todas las w rb es un motor 1500 pero esta que tiene adicional esta llama te va a venir con tapizado de cuero te va a venir con las 6 bolsas de aire y te va a venir con la pantalla táctil y un detalle más el aire acondicionado climatizado entonces esta nueva w rb tiene pantalla táctil tiene 6 airbags tiene asientos de cuero pero todas las w rb cumplen con el objetivo de ser extremadamente económicas en consumo y ser extremadamente amplias también pero fernando explícame un poquito sobre los magic seat de honda que es un tema bastante peculiar exactamente y la w rb cuenta con los magic seat es una es un sistema exclusivamente de honda y lo que podemos hacer es levantar el asiento para darle más espacio en altura si la maletera te quedó chica acá puedes meter al perro ok pero los magic seat de honda no solamente hacen el efecto de darte más altura también se pueden poner 100% planos lo que está bastante bueno miren eso queda en totales 180 grados de fernando pero nuestros buenos pastores seguidores no están aquí para poder ver lo amplio que es realmente en vivo y en directo la onda de w rb como podemos comprobar esta amplio que te parece si me acompañas al segundo piso y te muestro una prueba excelente para que puedas ver el espacio genial entonces fernando en japan autos y cuánto nos arranca la w rb tenemos una w rb de versión lx a consumir por favor es de 17 990 tienes un precio bastante accesible para una sv compacta pero super espaciosa por dentro como te voy a mostrar ahora definitivamente estamos hablando del auto en la categoría y segmento más rendidor en consumo y combustible son 62 kilómetros por galón esto nos los da un 1.5 verdad es un motor 1.5 con la tecnología y vitec que tú ya conoces excelente y vitec damas y caballeros es intelligent vitec el intelligent vitec tiene el mismo tema de las válvulas de tiempo variable pero además son inteligentes y se abren y cierran con muchísimas muchísima peculiaridad para darte el mejor consumo de combustible bueno fernando entonces esta es la prueba de fuego a ver vamos a dar la mente que te parece si vemos la maletera vamos a la vista que puedes rebatir los asientos a 180 grados pero que te entre una bicicleta en un carrito de este tamaño realmente sorprendente si no lo ves de repente hasta no lo crees que te entra una bicicleta para adultos tenemos una maleta chica una maleta mediana que tenemos por acá más maletas señores y ahí está perfecto se ve perfectamente las cualidades del magic zip no tienes algo que de repente es muy alto imagínate si estuviese en un asiento de un auto normal que tapa toda la visibilidad del vídeo trasero aquí no acá nos encontramos con que como baja el piso perfecto no te vas a hacer ningún problema para la visibilidad en cabina y tienes espacio para más ahí yo creo que simplemente no lo han rellenado más para que se siga viendo bonito pero tienes espacio para muchísimas cosas más realmente la mayoría de eso es tú le tienes que sacar la llanta delantera a las bicicletas no claro que te cuenta que tienes la bicicleta completa lista está genial de verdad entra la bicicleta completa sin desarmar absolutamente nada buenísimo bueno caballeros y a pesar de todo el espacio que estamos aprovechando en los interiores de la w rb es también muy impresionante como una persona musculosa y grande como yo puede ingresar perfectamente bien en los asientos delanteros miren todo el espacio que tenemos aquí tenemos cargada toda la parte trasera a pesar de eso he podido retroceder mi asiento a la capacidad que yo necesito puedo mover el volante y tengo muchísimo espacio miren todo el espacio en el techo por todos lados pueden ingresar dos adultos perfectamente cómodos en la parte delantera a pesar de estar cargado al máximo atrás volvemos a la versión full porque hay una cosita más que tengo que mencionar sobre el espacio aquí el asiento está en mi posición de manejo que entonces nos vamos a encontrar con que el asiento está todo tirado para atrás probablemente todo bajo también ok normalmente en un crossover cuando yo me siento una persona alta de un metro noventa de estatura no debería nadie puede entrar atrás mío verdad porque los crossovers no son tan grandes tampoco ese no es el caso de la w rb solamente observen esto no he movido absolutamente nada es una toma continua y perfectamente bien puedo entrar en el asiento trasero sin tener ningún problema de espacio en el techo y tiene una cantidad decente de espacio en las piernas a pesar de mi tamaño y está bastante holgado dicho sea de paso bueno entonces la nueva tope de gama no exactamente acá lo que resalda en el tablero es esta pantalla grande por favor prende la camioneta para que la llavecita para poder mostrarla normal la puedo prenderla si prendela por favor totalmente un sonoro como buena de w rb exactamente y cero cero vibraciones si genial es el tema de entonces esta pantallita si es táctil esta pantallita es táctil y si te das si te das cuenta ya viene con navegador instalado pero a correcto ahora tienes ciertas ventajas en esta pantalla puedes conectar ya tu teléfono ya sea iphone o un sistema operativo android vas en el y acá o el android auto puedes ver tu waze el google maps spotify y ten cuidado que te va a leer los mensajes de whatsapp y también tenemos los asientos en cuero también están bastante bonitos me gusta el ponteado es un tono medio cobre no de un rojo medio cobrizo bastante agradable realmente y nada está muy bonito y otro detalle que estamos olvidando de la pantalla es la cámara retroceso de tres ángulos por favor por retro para vamos a poner retro y se activa la cámara retroceso ok aquí estamos enfocando arriba hacia abajo ya con esta cámara ya no necesitas sensores ese pitito que te va a estresar ese es tu funde para choque ese es tu funde para choque claro para poder pegarte lo máximo que necesites exactamente y de acá acá es el espacio que necesitas para ver tu maletera aaa que inteligente realmente este es otro ángulo bueno más tradicional exacto un angular no y aquí tienes un ángulo panorámico 180 grados bastante bastante bien ah otra cosa nueva de esta w rn tope de gama es que ahora nos trae 6 airbags la versión anterior traía hasta 4 solamente con 4 airbags ya es un 5 estrellas de seguridad recordemos que este es un fit levantado y con algunos plásticos a los lados el fit es un auto 5 estrellas de seguridad este no pierde esa característica dos airbags adicionales que bueno no existe 6 estrellas de seguridad pero definitivamente van a poder ser útiles en un eventual accidente caballeros lo primero que tienen que notar en la w rv es el sonido no se escucha nada absolutamente nada porque es un motor sumamente bien aislado para con la cabina entonces eso está bastante bueno para ciudad entonces fernando esta es una versión de mediano equipamiento exactamente aquí vas a encontrar una caja automática cbt que es la única en este segmento correcto si te das cuenta cero vibraciones cero sonido motor así que no vas a tener ningún problema en tu nueva w rv genial acá tenemos la pantalla que es de serie para casi todos los modelos menos el básico y el full verdad es correcto que es una pantalla pantalla al cien por ciento no táctil pero con todas las funciones que uno puede esperar en la categoría y segmento y con lector de cd para los nostálgicos obviamente tenemos entrada auxiliar usb 12 voltios para que estés con toda la conectividad que necesites para tu música y esas cosas en esta versión tenemos cuatro airbags verdad esta versión viene con los cuatro airbags los dos frontales y los laterales repito y es muy importante precisar de que no por tener dos airbags menos que la full no es un cinco estrellas también es un cinco estrellas de seguridad de hecho a onda le dan las cinco estrellas de seguridad con los cuatro airbags los dos adicionales son algo nuevo que los han puesto por un tema de darle un poquito más equipamiento de seguridad pero igual todas las versiones que tengan 4 o 6 airbags son cinco estrellas de seguridad igual acá tenemos aire acondicionado tenemos vidrios eléctricos retrovisores eléctricos tenemos básicamente todo el equipamiento que uno puede esperar de un auto moderno con los controles en el timón velocidad crucero en conducción nos vamos a encontrar con un auto como ya dije sumamente bien aislado de los sonidos en la cabina ahorita estamos con los vidrios arriba aire acondicionado no se escucha nada de afuera realmente el sonido del motor está bastante bien aislado eso me agrada lo agradezco sobre todo cuando sabemos que estamos en un auto con intenciones cien por ciento familiares o incluso puede ser una persona soltera pero con un manejo muy tranquilo muy de ciudad definitivamente cuando compras una w rb los frenos están bastante bien responden sin darle mucha presión la aceleración el torque la entrega está bastante bien tenemos un motor 1.5 litros vitec con 118 caballos de fuerza más que suficiente para un auto o para ciudad pero más importante aún que son 118 caballos de fuerza en este auto es el torque porque el torque vamos a recordar que es la fuerza que tenga el motor para mover el peso del auto ok un motor que tiene mucho torque no se esfuerza y donde no hay esfuerzo no hay consumo este auto pesa solamente 1.08 kilogramos pero carga 150 newtons metro de torque es un número más que generoso además a esto vamos a combinarlo con la presencia de vitec variable valve timing and lift electronic control que nos va a permitir para los que sepan cómo funciona el vitec que a bajas rpm tener el menor consumo posible porque las válvulas se abren poquito entra poco oxígeno poco oxígeno le dice a la computadora poco combustible perfecto además tenemos una cbt ahora también tenemos un modo sport en la transmisión donde el auto va a ser un poquito más intuitivo para con el acelerador definitivamente la respuesta es más rápida siento cómo se vean un poquito las rpm como funciona una cbt cuando tiene que manejar un modo sport muy simple cuando estás drive a bajas rpm lo que buscas es un consumo eficiente el auto la transmisión perdón va a mantener las rpm lo más abajo posible ok cuando estás en sport el auto va a tratar de elevar las rpm rápidamente para tener acceso a todos los caballos de fuerza y todo el torque lo más rápido posible así vamos a lograr un tiempo de 0 a 100 kilómetros por hora de hasta 11 segundos con la wr no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les van a dar todo el respaldo que necesitan para el tema de comprar un auto nuevo Definitivamente, si vas a comprar un auto nuevo, Japan Autos tiene tu siguiente auto Yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados al contenido de Dios de los Autos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!